¿Cómo afecta un divorcio a la valoración de los bienes comunes? Afecta y mucho. Y ahora te voy a explicar el por qué. Y te lo voy a ejemplificar en mi persona. ¿Por qué? Porque yo me he divorciado y uno de los principales problemas que había y los principales conflictos vinieron por la valoración de los bienes y sobre todo por la valoración del inmueble. Quédate que arranco. Seguramente estás en un proceso de divorcio y ha llegado este vídeo y te preguntas, vale Juan, ¿cómo el divorcio puede afectar a la valoración de los bienes? Bien, te explico y te digo que sí. Mira, te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Me he divorciado y uno de los principales problemas, conflictos y discrepancias que había con mi ex era saber cuánto valía el inmueble familiar y la valoración de los vehículos, un coche y una moto. Ese fue uno de los principales problemas. Entonces, si me dices, Juan, ¿afecta un divorcio a la valoración de los bienes? Evidentemente, a ver, el valor de los bienes es el que es. Eso es impepinable. Lo que pasa es que el divorcio va a afectar a saber cómo valoráis esos bienes y sobre todo cómo los repartís en relación a la valoración que habéis dado. Porque, por ejemplo, si la idea es que uno se quede el inmueble familiar y el otro salga, ¿qué va a pasar? Que el que quiera quedarse el inmueble va a intentar quedarlo por debajo del valor real, del valor de mercado. En cambio, el que salga de ese inmueble querrá que el valor, cuanto menos sea el valor real, el valor de mercado. Y si puedes añadirle un poquito más, pues mucho mejor. Entonces, ¿va a afectar al divorcio la valoración de los bienes? Evidentemente. Seguro, porque vais a intentar negociar entre vosotros y esa negociación va a afectar a esa valoración que vosotros le deis. ¿Qué otro aspecto puede afectar a la valoración de los bienes? El hecho de que haya menores o no. Si existen menores en el divorcio y llegáis a un acuerdo o no en cuanto a la custodia. ¿Quién se queda con ellos? ¿Quién no? ¿Quién la tiene? ¿Quién no? ¿Quién se queda el uso del inmueble? Todo eso son aspectos que también influyen en la valoración de los bienes y que afectan a la toma de decisiones entre vosotros. Además, hay otro aspecto a tener en cuenta en un divorcio. Es que, por un lado, estamos hablando del valor técnico que pueden tener los bienes, pero, por otro lado, estamos hablando del valor sentimental. Sí, ese valor que tú, por mucho que quieras, te va a afectar. En el sentido de que tienes, por ejemplo, es un decir, ¿eh? Tienes la nevera familiar, la nevera que estabais usando en la cocina, que a lo mejor esa nevera te la ha regalado tu madre o se la ha regalado su madre a él o a ella. Entonces, ya entráis en eso de que esta nevera me la ha regalado mi madre, es para mí. No, esa nevera es común. Esa nevera forma parte de la vida en común. ¿Que fue un regalo de una de las partes? Bueno, pues sí, porque quizás esa nevera la ha regalado la madre de él o de ella, pero es que la vajilla lo regaló el padre de él o de ella. Entonces, vais a estar discutiendo en cuanto a esa valoración, en cuanto a quién se queda en la nevera, a quién se queda en la vajilla. Estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, electrodomésticos que no valen nada. Que una vez que se adquirió o se compraron, ya del momento que lo sacas de la tienda, deprecian su valor. Es decir, baja su valor. Si esa nevera que hace cinco años la tenéis, no te creas que tienes un cuadro de Dalí. Tienes un elemento, una nevera, que a día de hoy no vale nada. Entonces, afecta mucho esa valoración, afecta el valor que le deis y afecta a las decisiones que vayáis a tomar. Pero no os creáis que el valor sentimental de las cosas lo tenéis que dejar un poco apartado. ¿Por qué? Porque estáis hablando del valor técnico, os estáis divorciando, estáis intentando buscar una solución lo más amigablemente posible, ¿vale? Y que ninguna de las partes salga ni perjudicada ni beneficiada. Y lo único que vais a hacer, si mezcláis sentimentalismos, es entorpecer más la situación, no llegar a un acuerdo. Y bueno, mi principal consejo o lo que yo pienso en este tipo de casos, repito, lo he sufrido en mis carnes, es intentar dar un valor técnico, un valor objetivo, y en base a ese valor tomar decisiones. Al final, en un divorcio, los dos vas a tener la sensación de que habéis aflojado mucho, que en relación a vuestras pretensiones habéis dejado de ganar mucho dinero. Eso es evidente, eso es así. Me pasó a mí y os pasará a todos. ¿Por qué? Porque cada uno va a reparar a casa, intenta tirar la cuerda hacia él, e intenta ganar ese pulso. Al final, tenéis que tener presente que los dos vais a dejar de percibir un dinero, los dos vais a intentar ceder en aquellos aspectos que consideréis que tenéis que ceder, pero que los dos vais a tener la sensación de haber cedido más que el otro. Eso es evidente. Mira, otro aspecto que me gustaría dejarte claro es que en un divorcio, independientemente del valor técnico que te he dicho anteriormente, que he estado comentando, hay un valor considerado o llamado el valor de necesidad. Y dirás, vale, Juan, ¿cuál es ese valor de necesidad? Te lo voy a ejemplificar en algo que me pasó a mí. Teníamos dos vehículos, un vehículo, un coche y una moto. Yo, por mi día a día, por el trabajo que tengo, tengo la oficina en el centro, me va mucho mejor moverme en moto. Entonces, el uso de la motocicleta lo estaba haciendo yo y mi ex usaba el vehículo de manera regular para ir a trabajar. Llegó un momento, llegó el momento del divorcio y tuvimos que tomar decisiones entre ello. ¿Qué pasa? Que el vehículo, el coche valía más que la moto, ¿vale? Pero a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza quererme quedar el vehículo, el coche, ¿vale? Y que mi ex se quedase en la moto. ¿Por qué? Porque sabía que la necesidad que teníamos, tanto uno como otro, de un vehículo y de otro, hacía que cada uno tenía que seguir quedándose ese vehículo que en el día a día estábamos usando. Eso no quiere decir que yo pasase por tonto y que diga, no, pues mira, la moto vale 2.000 euros más o 3.000 euros menos, perdón, vale menos que el vehículo, que el coche. Entonces, como yo uso la moto y tú usas el coche, nada, lo dejamos así y tú te quedas el coche y yo la moto. No, porque esa diferencia económica entre el coche y la moto se tenía que ver, yo tenía que salir ganando en ese sentido y que mi expareja me diese un dinero que contrarrestase y compensase la diferencia económica entre los dos vehículos. Pero llegamos al punto, al acuerdo, de que el valor de necesidad, conocido como valor de necesidad, es ese valor que cada uno tiene que usar el vehículo que le corresponde por su día a día. Pero otra cosa muy diferente es que el que se quede el vehículo de menor valor, como era yo en este caso, vaya a pasar por tonto y me diga, no, mira, que yo me quedo el vehículo y ya está. No, no, tú te quedas tú el coche y yo me quedo la moto, pero compensa. Vale, hasta aquí el vídeo de hoy. Como ves, hablo en primera persona porque he pasado por ello. Conozco cuál es tu proceso, conozco en qué momento estás. Cualquier duda que tengas, cualquier apreciación, comentario que necesites que yo te responda, házmelo a través, déjamelo aquí a través de la caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Un saludo.